La creatina. En este video, 10 de las preguntas más comunes que suele haber con respecto a este suplemento y las respuestas. Si quieres conocer más acerca de esto, quédate y descúbrelo a continuación. La creatina es uno de los suplementos más estudiados, más efectivos y por lo general más seguros que hay actualmente en el mercado. Sin embargo, aún puede haber mucha confusión con respecto a su uso y con respecto a cuáles serían las pautas a llevar a cabo cuando uno se suplementa con creatina. En este video te voy a compartir 10 de las preguntas más frecuentes que suele haber con respecto a su uso y cuáles serían las respuestas. Primero que nada, debo recordar que la creatina es un compuesto que nuestro cuerpo produce al igual que el de otros mamíferos. Cuando nosotros comemos carne, nosotros estamos obteniendo cierta cantidad de creatina porque ese mamífero durante su vida también lo produjo. Entonces, no se trata de un anabólico esteroide, no se trata de algo que sea poco natural. Simplemente se trata de una sustancia que en niveles un poco más elevados de los que actualmente consumimos la mayoría de nosotros, puede mostrar beneficios marcados en cierto tipo de esfuerzos. Dicho esto, no hay por qué considerar que la creatina puede ser algo negativo o puede ser algo que pueda causar como tal un daño por el simple hecho de introducirlo a nuestro organismo. Es algo natural, simplemente hay que optimizar la cantidad de reservas que tenemos en el cuerpo de ellas. Si quieres conocer más acerca de la creatina, te recomiendo que primero veas este video que te voy a poner aquí, para que puedas tener una mucho mejor idea acerca de qué es y cómo funciona en nuestro organismo. Pero a muy grandes rasgos, la creatina se implica en la generación de ATPs, que durante esfuerzos físicos intensos y muy rápidos, puede ser necesario tener una mayor producción de ATPs y la creatina participa directamente en esta creación de ATPs. Entonces, durante esfuerzos físicos de elevada intensidad o de una producción muy grande de fuerza, la creatina va a estar altamente implicada. Y este tipo de actividades físicas son las que más se pueden beneficiar de la suplementación con creatina. Y otro punto interesante, antes de pasar a estas 10 preguntas que les tengo, es que la creatina ha mostrado beneficios a nivel cognitivo. Y es un área que se está empezando a estudiar más a fondo y que nos va a traer más información en el futuro. Pero por lo pronto, quedémonos en el aspecto de rendimiento físico para temas de fitness y composición corporal. La primera pregunta, ¿la creatina es un esteroide anabólico? No, no lo es. Ni en cuestión de estructura química, ni en cuestión de funcionalidad, la creatina se asemeja siquiera a lo que podría ser un anabólico esteroide. Así que, no te preocupes por eso, no es un esteroide, a pesar de lo que muchos de tus compañeros del gym pueden decirte. O tus familiares. ¿Qué tipo de creatina es la que debo tomar? Actualmente en el mercado existen distintos tipos de creatina, siendo de las más populares la micronizada y el monohidrato de creatina. El que yo te recomendaría, y muchos autores están de acuerdo con esto, es que el bueno, bonito, barato y el más estudiado es el monohidrato de creatina. Si tú te vas a la evidencia científica, todos o la gran mayoría de los estudios que se han hecho, se han hecho en monohidrato de creatina y son los que muestran su efectividad. Ahora, no significa que otros tipos de creatina no funcionen. Simplemente significa que en muchas ocasiones, como ya es un compuesto tan popular, como ya es un compuesto que se puede adquirir a un precio muy accesible, Muchas otras compañías van a decidir crear otros derivados de este compuesto para vendértelo más caro. Pero básicamente, la diferencia entre la micronizada y el monohidrato de creatina es que tan fácil puede ser disuelto en agua y que tan bien lo va a asimilar el estómago, sobre todo en cantidades elevadas. Si te cae mal el monohidrato de creatina en cantidades elevadas, simplemente esparce estas dosis diarias durante varias microdosis en el transcurso del día. De esta forma, vas a limitar al máximo estos problemas gastrointestinales que podría tener. De ahí en fuera, no hay diferencia significativa entre la creatina micronizada y la creatina en monohidrato. Mi recomendación es monohidrato de creatina 100%. Pregunta número 3. ¿Cuál es la dosis recomendada en cuestión de la suplementación con creatina? Podemos tener un protocolo de carga y una fase de mantenimiento. El protocolo de carga vendría por ahí rondando el 0.3 gramos por kilogramo de peso corporal al día. 0.3 gramos. Esto significa que para una persona de 70 kilos sería aproximadamente 21 gramos de creatina al día durante un transcurso de 5 a 7 días. Esta sería la fase de carga y eventualmente la fase de mantenimiento vendría de la mano a 0.03 gramos por kilogramo de peso corporal al día. Esto significa que en el mantenimiento una persona de 70 kilos estaría consumiendo alrededor de 2.1 gramos de creatina al día. Ahora, debido a lo económico que puede ser suplementarse con creatina, muchos optan por tener una fase de mantenimiento de 5 gramos de creatina al día y listo. Dicho esto, pudiera haber personas que tengan gran cantidad de masa muscular y o mucho volumen de entrenamiento a nivel semanal que pudieran necesitar más de esta cantidad de 5 gramos al día o de 0.03 gramos por kilogramo de peso corporal al día. Dicho esto, yo recomendaría jugar un poco con las dosis en este sentido. Entonces, a final de cuentas, estas dosis que les acabo de proporcionar son aproximados y de ahí tú puedes jugar un poquito más, un poquito menos según tus necesidades personales y tus sensaciones personales. Pregunta número 4. ¿Es necesario llevar a cabo un protocolo de carga de creatina? La respuesta rápida es no, no es necesario. Pudiera ser útil en casos de que quieras obtener los beneficios de la suplementación con creatina más rápido, ya que se trata de un suplemento que va a funcionar cuando se acumula en el cuerpo y no es algo agudo, que es algo que va a tardar un poquito en hacer su efecto. Y de igual forma, pudiera funcionar si quieres enterarte rápidamente si eres un respondedor o no respondedor ante la suplementación de creatina. Hay personas que por cuestiones genéticas, por cuestiones muy personales, puede que no respondan ante su suplementación. Así que si quieres enterarte si eres respondedor o no respondedor de una forma más rápida, un protocolo de carga te pudiera dar una respuesta rápida. Pero en conclusión, no, no es indispensable, pudiera ser útil. Pregunta número 5. ¿Se debe tomar antes o después de la actividad física? Realmente no importa el timing en el que tengas la creatina, siempre y cuando sea una dosis diaria. Eso es lo que vamos a buscar. Como el beneficio se obtiene tras la acumulación en el organismo, realmente no influye, sin embargo, sí tiene que ser algo diario. Ahora, mi recomendación personal es que no se aleje mucho de tus horarios peri-entrenamiento. Esto quiere decir que si te vas a suplementar con 5 gramos de creatina al día, pueden ser 5 gramos antes del entrenamiento o 5 gramos después del entrenamiento, tratando de que sea lo más cercano posible a esta ventana de tiempo en la que tú entrenas. Dicho esto, mi segunda recomendación personal es que te la tomes después del entrenamiento, junto con tu comida post-workout o tu batido post-workout, sea lo que sea que uses para tu nutrición post-entrenamiento. Pregunta número 6. ¿La creatina y la cafeína tienen un efecto en el que hace que uno inhiba el efecto de otro? Y la respuesta rápida es, al parecer, no. La única evidencia que existe con respecto a uno inhibiendo el efecto del otro, se dio a cabo en un estudio donde se evaluó contracciones musculares máximas cuando hacían extensiones de cuadriceps. Dicho esto, cuando se hacen evaluaciones en cuestiones interválicas o en cuestiones en específico de sprints, no se ve una alteración en el rendimiento entre los grupos que tienen solamente creatina y los grupos que tienen creatina y cafeína. Parece haber muy poca relación, si es que hay algo de relación, así que, básicamente, y en pocas palabras, no influye. Así que, de forma muy práctica, por si tienes algún tipo de objeción con respecto a una inhibiendo el efecto de la otra, te puedo recomendar que la cafeína la consumas antes, debido al efecto estimulante que ya todos conocemos, y la creatina la consumas después de tu entrenamiento, pero, al parecer, no influye mucho. Pregunta número 7. ¿Se debe ciclar? La gran mayoría de autores concuerdan en que no se debe ciclar y que no habría problema alguno si se lleva a largo plazo la suplementación con creatina. Ahora, existía cierta información que indicaba que al momento de introducirla de forma exógena durante tiempos prolongados, pues se iba a inhibir nuestra producción endógena, o sea que nuestro cuerpo iba a dejar de producir su propia creatina. Sin embargo, no hay evidencia que respalde realmente esto, y parece no haber problema si tú conllevas un ciclo de creatina durante mucho, mucho tiempo. Si queremos ser conservadores y si queremos economizar un poco nuestros bolsillos, pues entonces podríamos llevar a cabo protocolos de ciclo de creatina de algunos 4, 5 meses, tal vez un poco más, tal vez un poco menos, pero realmente parece no haber evidencia que diga que tenemos que ciclarla necesariamente. Pregunta número 8. ¿Qué tipo de personas o de atletas se van a beneficiar principalmente de la suplementación con creatina? Pues bueno, si recordamos un poco su efecto, las personas que más se podrían beneficiar de ellas son personas que hacen actividades deportivas mayormente implicadas en fuerza y explosividad. De igual forma, personas que quieran tener una recomposición corporal también se pueden ver muy beneficiadas de la suplementación con creatina. De ahí, en siguiente peldaño podríamos poner a las personas que hacen actividades interválicas, dígase algún tipo de deporte que conlleve estos cambios en la intensidad, y básicamente son las principales poblaciones que se podrían beneficiar de esta suplementación. Pregunta número 9. ¿Es segura la suplementación con creatina, sobre todo para mis riñones? Lo que se ha observado en personas con riñones saludables en la evidencia científica es que no hay ningún problema con la suplementación de creatina. Ahora, si la persona tiene alguna condición patológica en este sentido derivado de los riñones, entonces se recomendaría tener alguna evaluación y habrá que ser muy precavidos con su suplementación en caso de que se suplemente, pero aquí tendría que ser sometido a una evaluación mucho más a fondo para evaluar si sería buena idea o no. De ahí en fuera, parece no haber ningún problema para la salud de suplementar con creatina en personas que tengan riñones saludables. Pregunta número 10. ¿La creatina puede provocar calvicie? Esto es algo que empezó a surgir desde hace no mucho a la fecha y ha empezado a tomar cada vez más ruido, pero esto se suscitó a través de un solo estudio que vinculó una suplementación con creatina con aumento en DHT. Este andrógeno que, entre otros de sus posibles efectos, está el de la caída del cabello. Entonces se vinculó que la suplementación con creatina podría conllevar a una calvicie o a una caída de cabello. Dicho esto, este efecto no ha sido replicado en otros estudios, además de que no se ha estudiado directamente la relación entre suplementación con creatina y caída de cabello. Repito, de forma directa. Sin embargo, no hay que tomar con pinzas este estudio y hay que tener en cuenta que pudiera haber una relación aquí. Así que, si tú tienes familiares que tengan calvicie, podríamos ser un poco precavidos con su suplementación y habría que evaluar si en el momento en que tú te estás suplementando notas algún tipo de cambio extraño en tus pérdidas de cabello. Esto es algo interesante que habría que poner atención en un futuro que es lo que la evidencia nos empieza a arrojar. Y estas fueron las 10 preguntas más realizadas con respecto a la creatina y su suplementación. Y para finalizar, algunas recomendaciones y algunas conclusiones personales. Uno, la creatina puede ser uno de los suplementos de más beneficio, son de los más estudiados y es de los más seguros. Así que, pudiera ser muy buena idea si tú quieres recomponerte en cuestión corporal, si tú quieres tener una mejor estética corporal, suplementarte con creatina. Dos, la creatina parece ser segura en la gran mayoría de los casos en personas saludables. Así que, no hay mucho que temer. Es pertinente recordarles que cuando tú te suplementas con creatina, puede haber una elevación de tus niveles de creatinina que estás excretando. Y esto puede malinterpretarse como que algo no está funcionando bien. Pero al contrario, esto significa que tus riñones están funcionando bien y están eliminando este exceso. Ahora, dicho esto, si tienes una condición preexistente, habría que tener cuidado. Y por último, puede haber quienes respondan y quienes no respondan. Y para esa población menor, pero que existe, de no respondedores, entonces, lamentablemente, la suplementación con creatina no daría mucho de sí y no sería de gran relevancia. Por último, las personas que yo recomendaría que se suplementen con creatina son personas que tienen una gran cantidad de entrenamiento, ya sea a diario, ya sea a nivel semanal, o personas y o personas que tengan una gran cantidad de masa muscular y que quieran tener una recomposición corporal efectiva. Si tienes otra pregunta con respecto a la creatina, te invito a que la dejes aquí abajo. Y esto ha sido todo por este video. Te invito a que te suscribas si aún estás suscrito. Y yo te estoy hablando en un video muy próximo. No sé antes recordarte que vayas, tomes en cuenta las dosis y lo hagas de una manera segura y levantes esa barra.